No tiene buena cara, eh No está Hoss, ND Solo un cata recompensas muerto y un transpondedor Si aún funciona, seguro que rastrea a Hoss Puede que me sirva Tú no dejes el fusil en el suelo Por si acaso Está bien, veamos si este transpondedor aún funciona ¡Saldito! ¿Vas a curarme una cosa? En efecto Oye, ND5 ¿Es normal que acabe así alguien como Hoss? Escondido en una roca inhóspita Y robando el fuego para sobrevivir ¿Puedes alguna que otra marca de la muerte? Como será el caso de Hoss O mueres o desalmaneces ¿Entonces pretendía quedarse aquí para siempre? Tal vez Parece que andaba escaso de créditos para desaparecer cómodamente Ya Ya estará Ya estará ¿Puedo? 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 Ya estará Desesperado, aunque eso podría venirnos bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma! ¡Tranquilito! ¡Ah! ¡La suerte se me resiste! Nd5, tal vez muera en una cueva. Vale. No, ¿no quieres saber por qué? ¿Por qué Jose está en esa cueva? Sí, bueno, más o menos. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vamos! 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 No, por qué no. No me creo que esos task, que no atacas en este sitio. Supongo que eso perla no significa tenerlo para ellos. Debeque CastKey. Oh, fuck. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. La hemos perdido. ¡A buscar! Todo correcto. Vale. Así que sigues con vida. Jaylen sí que os elige bien. Aquí está. Empa. Ella dice que puedo irme si tú saldas mi cuenta. ¿Tu cuenta? Sí, de la cantina. Dile que ya no te necesito. Por probar. Está bien. Nos vemos en el Muelle de Atraque 94 de Mos Eisley para salir de esta roca. ¿No quieres saber de qué va el trabajo? Si pagas, me apunto. Así de fácil. ¡Nos vemos allí! Cansado de ir a pie en In ärsy. Más malo, ya. He calculado que las probabilidades de que alguien como tú entre en la cámara de Shiro son de 10.807 contra 1. ¿Para qué intentarlo? ¿A ti qué te parece? Nadie nos iba a facilitar la vida a Nix y a mí. Algo quiere, algo le cuesta. ¿Y qué quieres tú? No acabar con ojos. Mira, toda la galaxia está en contra de la gente como nosotros. Si queremos sobrevivir, tenemos que estar dispuestos a arriesgarlo todo. ¿Entonces piensas huir eternamente? No. No lo sé. Pero es mejor eso que morir, ¿vale? Ya veo. ¡Hombre! ¡Socorro! Un grupo de piratas nos ha asaltado. Surgieron de la nada y nos superan el armamento. ¡Que alguien nos ayude! Tatooine parece un planeta duro que me refiero. Ni te imaginas cuánto hasta que leas a la ciudad de Mos Eisley, donde el espacio puerto. Allí hay piratas que te desintegran solo por mirarlos. Eso es porque no me conocen. Bueno, puedes preguntar en la cantina. A lo mejor el camarero te puede presentar a alguien. Pistoleros piratas, ¿eh? A lo mejor me pueden enseñar algún truquito. Parece una enorme caravana de comerciantes. No te inicia. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Muchas! ¡No te vayas! Cuando el Imperio deje el planeta seco, se marchará. Les da totalmente igual. Pero están estableciendo bases. Ahora podemos enviar a nuestros niños a la Academia Imperial. Hay esperanza de un futuro. ¿Esperanza? Un aparcamiento y cadáveres calientes. Eso es lo que somos. El Imperio y la República son lo mismo. Estamos demasiado lejos para importarles. Puede que a ti te parezca bien, pero no es así para todos. No me gusta volver a caminar por la arena. Es que cruzas una calle y te quedas sin aliento. ND5, estoy en el Muelle 94. ¿Está lista la nave? No estará. ¿Tenemos que recoger algo? A alguien. Hemos quedado con Foz para alargarnos de aquí. Ya. Tengo arena hasta en los servos.